71 añotes, el esposo de Thalía se echó encima este 2020. Linda reflexión que al mismo tiempo dejó muchas dudas, pues no quedó claro a qué se refería al decir que ha superado el COVID-19 en familia. ¿Te gustó lo que acabas de ver? Pues tenemos más videos que seguramente serán mejores que el que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.